¿Qué pasó con el mellú? Recuerdo aquella polémica que se había generado también con nuestra tradicional chipaguazú que se convirtió en choclotorta, no sé por qué. Entre otras cuestiones que hacen como que siempre salga un poco ahí ese, no sé cómo decir, porque no quiero decir patriotismo, porque el patriotismo va por otros lados. Pero como ese nacionalismo parece, eso es lo que aflora con este tipo de conversaciones. Lo cierto es que hay una chef argentina que se llama Jimena Monteverde, que en un programa televisivo dijo que el mellú en realidad es autóctono de la Argentina y en particular de la parte litoral noreste. Y este es el momento, entiendo yo, en el que ella dice que el mellú realmente es típico del país. No sé si podemos escuchar. Adelante, vamos a escuchar. Tenemos de entrada un mellú que es típico de nuestro país de la parte del litoral. Es como si fuera un chipá, pero chatito. No tiene harina, está hecho con fécula de mandioca. Mirá. Así que, y queso, y mucho queso. Así que es típico de nuestro país. Tiene palta, tomate, muy rico. Después de... Bueno, insistía que era un alimento típico de la Argentina. Yo no entiendo todavía cómo se exponen a esto, ¿verdad? Porque hay que respetar ciertas cuestiones, ¿verdad? Yo tampoco estoy de acuerdo para... O sea, a ver, tenemos que reconocer que la comida, la gastronomía, sobre todo sudamericana y en parte, en gran parte de Latinoamérica, es muy similar en todas partes. Sí, sí, sí. Porque son los mismos ingredientes, básicamente. Pero hay cuestiones que ya están como muy definidas, ¿verdad? Entonces, lo mismo el tereré. Por más que vos me quieras decir, sí, en Argentina, no sé. Sabemos de dónde es el tereré, ¿verdad? Entonces, también hay una materia pendiente por parte de nuestras autoridades de ir un poco enalteciendo y revalorizando este tipo de alimentos, de platos, que realmente son muy, muy característicos de nuestra gastronomía. Hasta el nombre te dice. Por supuesto. Y la SEP tuvo que terminar pidiendo disculpas. Pidió disculpas. Ella dijo que fue un desliz y que lamentaba haber ofendido la cultura. O sea, por eso te digo, a los niveles a los que se exponen, parece que se olvidan de que hay gente que está del otro lado y que está pendiente de este tipo de cuestiones. Tenemos esa parte de la profesional argentina. Bueno, a raíz de todo lo que estoy viviendo, que están escribiendo, primero perdón a la comunidad paraguaya si se sintió ofendida porque dije que el vellú era típico de nuestro litoral. Yo lo conocí en Corrientes. Obviamente que sé que el origen es paraguayo. El vellú es originario de Paraguay, pero se come en nuestro litoral. Y la verdad que toda nuestra zona tiene influencia de la comida paraguaya, por supuesto, que fue lo que quise decir. Lamento si alguien se sintió ofendido. Pero bueno, les mando un beso enorme a todos nuestros hermanos paraguayos. Y espero sepan entender que no fue con mala intención, sino que fue en un programa donde uno presenta un plato rápidamente. Bueno, Jimena Monteverde se llama ella y un aspecto de lo que señalaba, de que ella conoció este alimento en Corrientes y Corrientes fue territorio paraguayo hasta la guerra contra la triple alianza. De hecho que... O sea, la mayoría de los correntinos tienen familiares en Paraguay. No sé si viste en Twitter, por ejemplo, se hizo bastante conocida, se hizo muy conocida un extracto de un reality que se está realizando en Argentina, el que está precisamente en una correntina. Y ella en una discusión dice en algún momento, dice, bueno, opama ya, como decimos en Corrientes, opama ya. Terminó ya, ya terminó, ¿entendés? Y lógicamente para ellos ya es tan, a ver, tan cotidiano que parece que se olvidan que existe evidentemente una raíz. Y bueno, bien por lo que decía la chef, porque ella reconoce a fin de cuentas y dice, bueno, no quería ofender, yo sé que realmente la cocina correntina, como bien vos decís, como era territorio paraguayo, tiene una influencia muy, muy fuerte, tanto del guaraní como de ciertos ingredientes. Entonces, siempre hay que cuidar un poquitito, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos expuestos a estos niveles, porque nosotros mismos también lo que decimos hoy puede trascender. Sí, lo que decimos, lo que escribimos. Tenemos que ser responsables también con lo que decimos. Ella decía, fue por una cuestión de tiempo, porque le pedían que explique rápido y ella, bueno, lo dijo. Pero a mi parecer le repitió varias veces que era argentino. Sí, es más de una ocasión. Y no, no atribuyó ahí el origen y... Bueno, se instaló la polémica y terminó con ese.